Bueno, arrancamos DPC. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Digo, superando esta noticia y, por supuesto, conmovidos por el fallecimiento del maestro Toledo. Pero, pues, bienvenidas y bienvenidos a DPC. Vamos a arrancar. Tenemos preparado un programa que ojalá y le guste. Nosotros aquí en el programa sabemos que México sabe cantar. ¡Sí, señor! El mariachi. El mariachi, Cristian. México sabe bailar. Babyface ahí bailando. México sabe gritar. México sabe rezar. Ah, claro. Sobre todo en medio de la violencia, ¿no? Si no rezas, Manolo, pues está difícil que te salves de un asalto en transporte público. En fin, ¿no? Pero sobre todo, México sabe resolver sus problemas de seguridad. ¡Ay, que fallo! ¡Ah, sí, no! ¡Lo chequeo! Ah, ¿sí? ¿Cómo no? No, no. Ah, perdón, Cristian. Sí. Mentirosos los mariachis que luego te dicen que van a cantar seis canciones, nada más cantan cuatro y media y te cobran lo mismo, ¿eh? No todos, pero ustedes sí. A mí no me venga. A mí no me va a decir este... No, mentirosa. Bueno, ¿no me creen? ¿No me creen que México sabe resolver sus problemas de seguridad? Pues ahí tienen al gobernador. Bueno, ¿cómo le llamamos? Al Cuau. Al Cuau. Al Cuau. Al Cuau. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Futbolista y gobernador? El futbolista y gobernador. Ex-futbolista y gobernador. No, más bien, mi sí, sí. El que como gobernador es un gran ex-futbolista. Así lo dejamos. Cuauhtémoc Blanco, quien en medio de la situación de inseguridad que atraviesa su estado, lo reportamos a principio de semana, 35% se dispararon los homicidios allá en el estado de Morelos. Un estado que está sumido en una crisis de impunidad, sumido en una crisis de gobernabilidad imposible de negar en varios puntos del estado, en algunos puntos del estado. Manda Cuauhtémoc Blanco a resolver las masacres, a resolver las balaceras de la siguiente manera, prepárense. Le manda a decir a los criminales que si se quieren balear, súbanse al cerro y valense. Una estrategia muy bien pensada, una estrategia desde mi punto de vista vanguardista, un conocimiento impecable de estrategias de seguridad, un conocimiento profundo, conocimiento de la paz, la seguridad pública, la procuración de justicia, que le encargaron los morelenses. Impresionante que un gobernador diga eso. Literalmente dijo, ahí te va Cristian, anótalo, anótalo, porque esto sí es para... deberíamos de poner con letras de oro frases de... frases impecables, célebres de nuestros políticos. Ponte las pilas, Manolo. Fíjense, fíjense lo que dijo, fíjense lo que dijo señora, señor. Fíjense. Le dijo. Yo le digo al crimen organizado, ya basta, párenle. De broma les digo, si se traen ganas, suban al cerro a darse. Y luego se balean. Y ya luego se balean. Claro, a ver. Exacto. Súbanse al cerro a darse y se olvidan de sus problemas. Pierdanse el asco. Ya se suben al cerro, allá atrás de una penca de maguey, y se olvidan de los problemas, y se pierden el asco. ¿No? Y ya se ponen ahí de acuerdo de las plazas que se están peleando. Si lo pueden resolver con amor, súbanse al cerro y dense. A ver, pero en el fondo, lo que está diciendo el gobernador del estado de Morelos es, no me importa los que vivan en el cerro. Y en el fondo lo que dicen, porque entre broma y broma la verdad se asoma, pues que le digas a los criminales, súbete a un cerro a agarrarte a balazos, pues ¿quién se va a molestar por las masacres y balaceras en los cerros? ¿A quién le podría importar si en los cerros de Morelos, figurativamente o evidentemente, viven los pobres? Pues ¿quién les va a importar? ¿A quién le va a importar los pobres? Ni modo que se vengan a quejar los pobres, ¿quién los va a atender? ¿Dónde vives? ¿En el cerro? Ahí donde se agarran los criminales, ahí donde mandamos los criminales a agarrarse a resolver sus problemas a balazos, pues ¿quién te manda a ser pobre? ¿Y quién te manda a vivir en el cerro, hermano o hermana? Que se valen donde no los veamos, que se valen allá arriba donde no nos importa Morelos, y entre los que menos importan en Morelos. Ahí, en el cerro, lejos, 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 lejos. Que se vayan a pelear allá en el cerro. ¡Ay, Morelos! Ahora sí que como diría Carmelita Salinas... ¡Ay, mijito! Bueno, fíjate, y luego nada más falta que diga, y no bajen hasta que se maten. Unos genios, me cae, unos genios. Pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.